Esto ya no es una cerveza artesanal, discúlpenme señores de Molen, voy a llamar a Clarence von de Molen. Un imperio de Stout, Umami, que en japonés significa un imperio de Stout, un imperio de Stout, sabroso. Es el concepto que tienen los japoneses de Uami. De hecho, se le dice que es el quinto o el sexto sabor. Tiene miso, que es un condimento a base de soya con sal marina fermentada con el hongo goji. Y también tiene shiitake, que es un hongo del árbol chi. Así que esperemos que todos esos ingredientes se sientan en esta cerveza. Chitaque es raro, yo no he robado nunca, saco el quinto. Chitaque, sí. Pero que no es un hongo alucinófono, por si acaso. No, bueno, en ese caso, no hay. ¿Y con cuánto ando vamos a hacer experimentos que aporten a la sociedad? Que si no, le eché de mi barba, le eché de pelo. ¿Por qué me le eché de mi barba? Pero es que olvidar la cerveza de pies. La cerveza de pies que también prepara. Pero uno, todavía me han pedido por ahí cerveza de pies. Sí, hay gente que también me ha preguntado. Pero no, pero ¿cachai? ¿Por qué me echarle los honguitos mágicos? Bueno, pero eso es harina de otro costal. Entonces, lo que hacían, digo... Claro, el último ingrediente que tiene es shiitake, que es un hongo que tiene bastantes propiedades, bastante alta proteína también, y se utiliza principalmente medicinalmente para combatir el cáncer. Mira. Es un hongo que sale del árbol chi. Súper interesante, o sea, unos ingredientes que en mi puta vida, o sea, bueno, lo del miso igual me lo había encontrado en una sopa, ¿cachai? Sí, sí, sí. Y todo, pero en una cerveza, yo por lo menos no había tenido la oportunidad de... Y mencionaste también que tiene algas marinas salteadas. ¿Salteadas? Algas marinas salteadas, sí. Digamos entonces que es más bien como una sopa hecha cerveza. Una sopa de 10 grados de alcohol que cura el cáncer. Que cura el cáncer. ¡Suscríbete! Ya pues, acabamos de probar esta tremenda Sun & Moon, primera cerveza de este especial de Demolen. Nicolás Mora, nuestro invitado ganador de nuestro concurso de redes sociales, ¿qué te pareció? Impresiones de la Sun & Moon de Demolen. La verdad es que yo venía con bastante expectativas, dentro de las 4 cervezas que vamos a probar hoy día, era la que más expectativas tenía. Pero la verdad es que los sabores de los ingredientes que contenía esta cerveza, se notan muy poco, estaban bastante tímidos dentro de la cerveza, si bien es cierto tiene buen cuerpo para una cerveza negra, un cuerpo medio, buena carbonatación, pero los sabores no eran lo que esperaba. Tal vez pueda ser un poco, a mí esto es un epiteto personal, me parece un poco pretencioso lo de Demolen con esto, de Sun & Moon y que le voy a echar esto y esto otro, por ahí a veces menos es más tanto ingrediente que le ponen para que todo se termine confundiendo y se termine mezclando y perdiéndose, tal vez debieran acaparar menos esfuerzo, usar menos esfuerzo y hacer derechamente una riza, a mí me parece una, no más que una rucha en imperio del Estado, está buena. Pero todo lo que dice, como bien decía Nico, la etiqueta de que está igual esto y esto otro, finalmente se termina pendiendo y por ahí a los amigos de Demolen allá en Holanda que sabemos que ven rutas cerveceras, les decimos que es un poco apretensiosa su apuesta. ¿Pieter? Sí, yo creo que se pierde la mayor parte de los ingredientes adicionales que tiene, el rostizado también aroma molesta un poco a mi gusto y en boca tiene un poquito de astringencia, lo mismo con el rostizado, me recuerda mucho como les decía, como el cacao en polvo, hecha diluvido en agua caliente, con leche, pero con ese sabor como amargo y luego astringente con la cajería de cacao, eso es impresionante. Chupo. Yo no tengo mucho, en realidad, como estamos aquí, mientras estábamos hablando, en mi caso particular las de Demolen o me gustan o no me gustan, y esta no es de la que me han gustado. No te gustó. Pero eso es más radical que cualquier otra palabra que podamos haber dicho, al suco le gustó o no le gustó y no le gustó, los amigos de Demolen, que están atentos los amigos de Demolen. Lo que pasa es que yo he probado hartas de Demolen, y como que todas caen como en esas dos categorías, o son muy buenas o no tienen como... O muy malas, digamos. No, no muy malas, sino que como que no cumplen con la expectativa, y esta está como en la segunda categoría que no cumple. Ese es como mi único comentario. Lo podemos dar el yumbito a Demolen por arriesgarse, eso sí, claro, porque si están siempre parados en esa cornisa de que o sí o no, es que están parados ahí. Por sacar una etiqueta que dice lo que hizo, pero más que eso no sabemos también... Ah, claro. Sí, pues sí. Cuánto es verdad ese hongo que cura el cáncer, cuánto le echaron del famoso hongo en una de esas. Tal vez cura el cáncer. Es la esencia... Tal vez cura el cáncer. Tal vez... Un hongo para 500 litros, no sé. Claro. O tal vez nosotros nos estamos quejando de malagradecidos y esta cerveza nos acaba de curar del cáncer y no tenemos nada que preocuparnos, ¿cachai? Ah, viste, somos malagradecidos. No, no pasó nada. Yo soy el ánimo de querer justificar la cervecería de Demolen. Claro, los ingredientes que ellos ocuparon en esta cerveza a lo mejor no están muy adquiridos en el paladar nuestro, como el chitaque, el miso, a lo mejor también por ahí... Pero hubiésemos sentido algo raro, ¿cachai? Sí, hubiera sentido algo raro, ¿cachai? Oye, es ahí que esta cuestión tiene un sabor que no reconozco. Ah, ya, bueno, eso, ¿cachai? Pero, pero, nada, nada que picara, nada que se desviara de este sabor rostizado finalmente. Fue lo que mayor, el quemado y la sal es como lo que prima. Tal vez ahí el miso podría estar haciendo presencia en la parte de la sal, pero todo muy tímido. Todo, como una jovencita que no quiere salir de casa para que no le pase nada y se queda nomás y se perdió de toda la diversión. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente. Segunda cerveza de este especial de Demolen. Estamos listos, estamos prendidos, estamos prendidos. Tuvimos, no fue un trago amargo el anterior, pero fue un poco decepcionante. Todos esperábamos por la etiqueta, por todos esos ingredientes medio raros que nombramos, esperábamos algo más y no fue tan así. ¿Y en esto qué podemos esperar? ¿Que eso nos viene? ¿Hasslenot decían por ahí? Bueno, al igual que la otra también tiene 10 grados. 10 grados también. Así que no hemos bajado ni subido de... Que también es considerable la agrobación alcohólica. Sí, es un vino. Claro. Es como tomar vino. Así que los amigos de las casas cuando vayan a tomar Demolen, antes que todo a firmarse. Y la guatita llena y todo lo que recomendamos siempre en Ruta Cervecera para no caerse ahí al litro. Y la guatita llena. Que cumplió las expectativas de principio a fin. La cerveza prometida. Prometida y cumplió la expectativa. En el aroma se siente bastante la avellana. Y en boca se siente también la avellana, sabor a Nutella, sabor a mantequilla de maní. Y en el retro gusto también. Un poco de pan tostado, chocolate. No sé los sabores que se sienten en esta cerveza. Compleó las expectativas de principio a fin. Es intenso en el aroma, en el panadar, en el retro gusto. En todo momento intensa. No pierden esa intensidad. Exactamente. Y eso se agradece. Y ojo que me pareció particular que no se sintieron los 10 grados de alcohol en esta cerveza. Pasa como un postre. Pasa como un postre, exactamente. Todo lo que son estos sabores. La Nutella que decía muy bien Nico. La mantequilla de maní por ahí. Hay vainilla también. En el paladar se siente como un café helado. Y después en el retro gusto empiezan. Bueno, después de eso, inmediatamente. No en el retro gusto, sino en el paladar. Se empiezan a sentir lo amargo y la intensidad. Y que queda después en el retro gusto largo y tendido. Muy interesante eso. Exactamente lo que decía en la etiqueta. Y ahora sí puedo entender lo que decía el supo. Eso de que o te gusta o no te gusta. La primera no me gustó nada. Pero esta me gustó mucho. Diametralmente opuesto. Interesante la opuesta de Mori. Me gustó. Como dicen los chicos. Sí, es como un postre. De hecho, si la pruebo con los ojos cerrados. Me ponen acá y no sé lo que tengo enfrente. Le clavo la cuchara pensando que es un postre. Tal cual. Los aromas me hacen pensar que es un postre. Como dijiste, un volcán helado. O sea, un volcán de chocolate. Un flan, algo similar. Café helado. Y claro, o sea, nariz y boca. Se siente esta avellana. Se siente como dijiste con un poco de maní. ¿Cachai? Me hace recordar la otra cerveza de Omnipollo. Que es la Noa. Que también tiene algo similar. Recojo lo que dijo Peter, ¿cachai? Del tema de Omnipollo. Porque esta es como la... Probablemente la tercera cerveza que pruebo. Que es muy similar. Entre ellas. ¿Cachai? ¿Se están copiando Omnipollo? No sé si se están copiando. Pero puede que sea una especie mejor de tendencia de usar este jarabe de avellana. Porque estamos hablando de Suecia y Holanda. ¿Verdad? Pero Omnipollo ha hecho cerveza ahí en The Molen. ¿Cachai? Viste que Omnipollo no tiene su propia planta. Cuando ellos mandan a hacer cerveza. ¿De veras que habíamos hablado de eso en Suecia? Claro. Entonces yo creo que es como una tendencia. Igual son tremendas cervezas. ¿Cachai? Claro. Es que ahí entras. Ahí entras poderosamente en el tema de Omnipollo. Claro. Son muy buenas cervezas. Pero es como una tendencia que... Yo no sé que tan difícil debe ser. Hacer como una Impernal Stout con jarabe. Claro. Con esencia. Claro. Porque convengamos que si bien esto dice que avellana... La verdad, la triste verdad es que no son avellanas. Que se la echan así como el tipo le echa la sal a la carne. Sino que esto es un jarabe, una esencia. Yo creo que lo que se valora es que lo declaran. Lo declaran, claro. Y dicen efectivamente... Sin ninguna pretensión. Le echamos extracto, esencia o un concentrado de. Y no lo indican como es una cerveza con una avellana. No le ponen el dibujo de la avellana afuera. Con letras de liquidación que tiene avellana para echarle un jarabe. Claro. Yo creo que es interesante. Está súper bien. Una cerveza súper cumple todas las expectativas. Pero me preocupa un poco el tema de esta tendencia. Se están copiando mucho. No que se copien. Sino que... Lo artificial al parecer como que igual... Yo no sé que tan fácil sea, pero... Fue una pegada harto. O sea, te llama la atención. Como que... Yo me imagino que... Es como una receta. Tú le agregás nomás el jarabe y te va a quedar así como... Con quiesta, cachai. Así como hemos probado otras más. Bueno, y seguimos acá en el episodio de RutaCervecera.com. Estamos con Hernán, que fue ganador de otro concurso. Estamos aquí con varios ganadores de concursos de RutaCervecera, claro. Donde le vamos a hacer la entrega de estas copas. Yo me acuerdo que tú fuiste backup, me parece. Sí. En el canal de YouTube. O sea, hubo un sorteo por las copas de Stout. Yo no gané. Pero quedé como backup. Porque estaba en línea en ese minuto cuando estaba transmitiendo por YouTube. Y quedé como backup con la esperanza de que la ganadora o ganador... Ganadora creo que era, no apareciera nunca. Y afortunadamente no apareció nunca. Así que me dio mis copas con todo el derecho. Aquí te hago entrega intenso de las copas Stout. Felicitaciones. Muchas gracias, Imperial. Ya, pues vamos por la tercera cerveza de este especial de Molen. Bueno, esta es una Imperial Stout con Bretano Mises. Tiene 10 grados, 9,8 grados de alcohol. Y hay que probarla. Ya, es corta, me gustó eso. Hay que probarla. Creo que también tuvo un par de barricas. Por lo que pude cagarle en la ustapiada. Ya. Decía, hablaba algo de... Tuvo la mayor parte del año... Sí, añejaba en barrica. Aquí sale... Añejaba en barrica y luego se le incorporó el bread. De whisky, si no me equivoco en barrica de whisky. Sí, barrica de whisky. Ah, y el bread se le incorporó posterior a eso. Posterior a eso. Vamos a ver qué tal fue la experiencia en comparación a lo prometido con Nico. ¿Qué nos podís contar? A mí me pareció bastante buena esta Imperial Stout. Me gustó bastante. Creo que en aroma se sienten esos olores a tostado, a café, a toffee. Y en el retro gusto se siente el grado alcohólico. Se siente bastante el grado alcohólico. Y también algunos sabores a jamón, a unos quesos maduros ahí entre medio. Y también un poco de sabor salino ahí al final. Y ya al final, el retro gusto final, al final ya se siente un poco el pan tostado. La madera igual es. La madera también. Se nota, se deja el paladar un poco áspero. Exactamente. Más seco al final. Claro, claro. Se logra hacer notar de esa forma. Se hace bien presente. Exactamente. ¿Y el bread? No se siente mucho. Pensé que se iba a sentir un poquito más ácido. Debería ser más invasivo en el episodio. Debería ser más invasivo. En una hipa se le notaba totalmente. ¿Por qué habrá pasado eso, chicos, a ustedes? Yo creo que puede haber sido el paso barrica. Que había tenido mucho alcohol todavía, mucho whisky. Y al momento de inocular el bread, porque esa cantidad de alcohol que tenía, que todavía no estaba bien integrado en la cerveza, lo haya matado. Mató la cerveza. Y no haya podido propagarse bien dentro de la cerveza. Porque a medida que se nos hace una cerveza con bread, independiente de que uno ya la tenga en maduración, después en botella igual sigue creciendo. O sea, la intensidad va a seguir tomando presencia, claro. Pero yo creo que la cantidad de alcohol que tenía, aparte del producido por la cerveza, lo mató. Puede haber sido una opción. Y a mí en particular esta cerveza, no sé, no me tomaría, así como la estamos tomando ahora, sí. Me tomaría. Dos dedos en la copa. Pero una botella es como demasiado. Claro, pero una botella es como demasiado. De hecho, cuando recién la servimos, sentí como ese aroma, como les dije, así como azuela. Entraron a una zapatería, así el zapatero tiene esta zona nueva, así tal cual. Con esa intensidad. Ese aroma azuela, después ya pasó como un aroma, que yo al menos lo sentí como un roquefort, algo también salado, como un agua salada en aroma, en boca rostizado también, pero no exigente. Oye, ¿y a la mujer del zapatero la conocí? No. Esa es la mujerzuela. Ya, Zuko, tú cuéntanos tus impresiones. No, yo pienso que este es como un gusto adquirido, estas son de las cervezas que de Molen tiene varias, o sea, yo he probado varias ya de Molen, que son como de la misma característica, y yo creo que este tema así como rostizado, que no es muy común, uno se lo encuentra muy fácil, o sea, yo creo que es como más como por el lado de Europa, no sé si hay gringas como yo, hay muchas de... ¿Con este perfil? Con este perfil no, no sé si es como alguna tendencia de por ahí, de esa como latitud. A mí me recuerda a una estauta que probamos una vez con Merkel, no me acuerdo de dónde lo sacamos. Entonces, nos estábamos como muy acostumbrados, quizás a este tipo de rostizado, que es como muy intenso. Si fuera más parecía un asado a la parrilla, una cosa así, el otro va a llegar y se lo va a empinar, pero una cosa... Claro, yo creo que le decís, no, a esta cerveza le damos un kilo de carne asada. Claro, le dice después, es como el ajiaco, ¿cachai? Mi estado tajiaco. Oye, bueno, estoy dando una idea brutal a los amigos productores en la casa, Chile Brewers ahí, atentos, tomen nota. Yo digo que sí, me gustan. Esta para maridarla, para tomársela lento, comer algo, no tomar como solemos hacerlo en rutacervecera.com. Tomar con cuidado. Vamos con la última entonces. Última cerveza de este especial de Molen. Ya la lengua está atraposa, ya hemos pasado por barricas de whisky, el bread que no había, cosas que habían que no hay. ¿Cuál es la última que nos trae, que nos depara? Un poco. Es Peril Stout, Ahumada, de una colaborativa con cervecería Kess. Tiene 10,6 grados de alcohol. Frack and Freak. Última de Molen. Ya estamos cerrando esta noche. De Molen nos ha entregado todo lo que tenía con esta última ahumada. Nico, estamos cerrando este capítulo con esta última de Molen. ¿Tú impresiones? La verdad es que en aroma se siente un poco el ahumado de la malta, pero al probarla como que el grado alcohólico y la astringencia como que esconde un poco el sabor ahumado. Finalmente se siente pan tostado, chocolate, pero el humo como tal no se siente mucho en boca. Yo personalmente estoy de acuerdo. En el retrogusto tal vez pude percibir un poco el humo, pero de algo que se dice ahumado no lo considero la intensidad suficiente para hacer algo siquiera ahumado. Ayer no más probé la otra versión, que es la versión de Kiss, que es la Barley Wine ahumada, y sentía mucho más el ahumado. Más que esta, yo creo que acá va una parte que la base es muy rostizada, una parte muy tostada, ¿cachai? que interfiere entre los ahumados y allí se entremezcla, y hace que eso no se sienta tan potente, pero en boca yo la sentí un poco mayor, que también yo esperaba mucho más, ya habiendo probado la otra versión de los cerveceros, pensaba que el aroma ahumado iba a estar mucho más presente en comparación con la anterior y esta se sintió un poco más baja. Bueno, yo seré la voz de la... ¿cuánto se llama? De la gordura. Sí. No, yo la encuentro bastante ahumada, y a mí me gustó, me gustó más que la anterior incluso, la encontré bastante ahumada en sabor. La cerveza como con este perfil, de aroma y sabor, que igual es como bien particular, no es tan común. Claro, pero si lo analizamos en frío y haciendo el resumen de lo que fue esta noche Molen, fueron bastante parecidas entre sí, salvaguardando la que probamos previa, la que estaba redonda, la de Hasselnut, la de Avellana. Que esa estaba espectacular, estaba... Era todo lo que tenía que ser, pero las otras estaban bastante sospechosamente parecidas entre sí, que a esta leche es bret, que a esta leche esto, y a esta leche esto otro, pero viejo, las tres son iguales. Entonces, por ahí, tú que soy el suspicaz aquí, la habrán echado o no, será... Yo incluso... ¿Me estarán viendo Holanda los amigos? Creo que los descubrimos a los amigos de Molen y están en botella etiquetando la misma cerveza, digámoslo. Habían tres que eran iguales prácticamente. No sé, esa es la impresión que me queda a mí de Molen. No quiero causar polémica. Yo creo que la base, claro, puede ser la misma. Va a variar un poco en grabación alcohólica, el nivel de tostado, el ingrediente adicional... Pero claro, entre la primera y la tercera, eran muy similares como en tostado, en grabación alcohólica, la diferencia con la que tenía Avellana, que sí era un aroma muy distinto, pero también les comentamos del porqué, ¿cachai? Y esta también es una base que debe ser incluso la misma, pero le incorporaron un porcentaje de Marta, porque la opción alcohólica es la misma. Claro. Uno lo sé. Claro, hasta la etiqueta es la misma, dice otra cosa nomás, pero por ahí los amigos de Molen están abaratando costos y haciendo una gran olla y después separando en ollas pequeñas y ahí te echemosle esto, te echemosle esto otro, pin, pin, pin. Y chao, parece que... Yo creo que se puede hacer y no... Legal. Claro, no es tanto, ¿cachai? Legal, legal. Hacer una misma base y luego hacer distintos experimentos, veamos qué sale, ¿cachai? Nico. Bueno, dentro de las cuatro cervezas que probamos el día de hoy, la que más me gustó, como comentábamos, es con Avellana, que esa estaba buena de principio a fin, cumplió la expectativa totalmente. Me decepcionó mucho en la primera que probamos, que tenía unos ingredientes bastante particulares, que finalmente no se sintieron en la cerveza. Y bueno, dejarlo invitado a todos que sigan a Ruta Cervecera por todas las redes sociales y también a Rincón Cervecero en Instagram, también están todos invitados ahí, vamos subiendo las fotos de las cervezas que vamos probando y ahí vamos a ver qué valor agregado también le podemos poner a la página. Ojo, entonces los amigos de Instagram con Ruta Cervecera, con Rincón Cervecero y también con Piternes. Ah, que ya está funcionando, ya estamos al aire con Piternes, ¿no? Sí, estamos ahí en proyecto con unas catas, estamos viviendo un lugar todavía y le estamos dando vuelta al tema de cata para no hacer siempre lo mismo o todo lo que hacen todos, a innovar un poco en ese tema. Bien, bien, bien ahí Rincón Cervecero, Piternes, Ruta Cervecera y Elzuco que nos va a contar sus palabras al cierre. Sí, yo nuevamente agradecer a todos por participar y por ver también los episodios de Ruta Cervecera, se vienen más concursos, un pequeño regalo a Nicolás. Que nos falten los stickers, que nos falten. Bueno, gracias a los amigos en su casa, gracias Nico por acompañarnos y nos vemos en otro episodio de Ruta Cervecera.com. Seguimos nosotros de nuevo.